Buenas mis queridos stars, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva temporada y a un nuevo capítulo de vuestro queridísimo programa Equalize Star Donde os vamos a traer cosas nuevas, jugosas, chismes, cosas que os gustan, os divertirán Os van a distraer de vuestra vida cotidiana O sea, yo soy vuestro querido presentador Jerzy Biko Y esto, como no, es Equalize Star De mejor las cosas han salido muy mal, dejamos eso así Así que las guineanas somos guapos, o sea, mejor dicho, somos guapas Y miren, me soy una guapa y si soy puta con calidad, joder, Dios mío Brindo por eso, salud ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Haz el vero, amor, el verdadero Yo quiero viajar a un Mozambique Tú eres un minuyo de mierda, un fracasado y un muerto de hambre ¿Tú a qué aspiras? ¿Qué mozambiqueña te va a tentar a ti, fantasma? ¿Qué eres un fantasma? Encima, encima, viviendo en Guinea, es donde estos hombres cruzan para casar con otras mujeres No hace buen día Es que la saben mamar La saben tragar Esto arreglando el costa de mi casa No esas chicas que saben decir que es mi una mulata, mi una mulata Mulata con un fin, güey, no es un gran doble que mí Soy una mulata Papá negro, mamá blanca Libanesa Sí, me llamo a mi nata ahora El demonio existe, la mujer es la prueba Lo existe, y lo matizas Sí ¡Ay, Dios! ¡Feliz año 2022, queridos stars! Espero que hayáis disfrutado de estas fiestas navideñas Y que el nuevo año os traiga abundantes maravillas para vuestras felices vidas Bueno, queridos stars, arrancamos con la primera tanda de noticias Con el que vamos a llevar el resumen de las fiestas navideñas Los avances de todas las competiciones internacionales Más de un montón de cultura que vamos a traer aquí en nuestro querido Colive Star Cines en estreno y mucho más ¡Cuidadito! ¡Que empezamos! Como dice la tradición moderna de Guinea Ecuatorial Fiestas, sinónimo de ambiente Y si son fiestas navideñas y de nuevo año, mucho mejor Algunos lo disfrutan de manera limpia y moderada Y otros se exaltan la señal de todo exceso perjudica Y como si de un challenge se tratara Numerosos festejantes decoraban las calles de la capital en estados extremos Siendo así protagonistas virales de todas las redes sociales Tras casi tres años de reinado, Serafina Anchama, Miss Guinea Ecuatorial Y Miss Universe 2019-2021 Un atípico reinado que explica el siguiente discurso Cuando gané la corona de Miss Guinea Ecuatorial Supe que mi año de regreso iba a ser diferente Pero no contaba ni con el COVID-19 Ni con la catástrofe más fuerte que hemos tenido en el país Como sabemos, todo en la vida tiene sus pros y contras Y yo siempre me quedo con la parte positiva de las cosas A estas alturas estoy súper satisfecha Con el trabajo hecho Y solo tengo palabras de agradecimiento Y al fin las coronas Miss Mundo, Miss Universo e Internacional Tienen nuevas caras Martina Mithui que ya representó a los colores con muy buenas expectativas Tras su clasificación del Top 60 al Top 30 Ecuatorial Guinea Y sus desfiles con una gran expectación nacional e internacional Que hasta reconoció a Steve Harvey Más una buena fan de bases que cada vez más la hacía hasta cerca de la corona Corona de belleza universal que al final se llevó Miss India Por otro lado, la Miss Mundo, Lucia Benita Ya estuvo también en su destino de competición Puerto Rico Pero por razones sanitarias se canceló el certamen Y tuvo que regresar a Guinea Ecuatorial A esperas de la reapertura del certamen Y para cerrar, Victoria Calo Gerona Competirá este 2022 en el exagísimo certamen de Miss Internacional Organizado en Japón con 79 rivales más Como es de costumbre Nuestros artistas y múltiples personalidades importantes Representaron los colores de la bandera En la expo de los Emiratos Árabes Con discursos, bailes, exposiciones, etc Y sí, hablamos de arte 100% ecuatoguineana Y sin lugar a dudas Nuestro legendario humorista Wanto Es el vivo retrato Que esta vez no faltó Y fue muy bien acogido por los ciudadanos de Dubai Con una cola de sesión de fotos con fanáticos Que casi acaba en una pelea No puede ser Mis ojos están viendo al señor Cuchillas Sus ojos no están viendo al señor Cuchillas Están viendo tu propia muerte Tras múltiples intentos de estrenos fallidos De la película nacional más vista de todos los tiempos Una vez más fijaron fecha Y como si de la venida del niño Jesús se tratara Los múltiples fanáticos no tardaron en mostrar sus ansias Por estar en primera fila los días 21, 23 y 26 de diciembre del pasado 2021 Pero por desgracia Una vez más El comité de la saga ecuatoguineana más esperada Decepcionó a su público Y el estreno no se realizó por las siguientes razones Con todo pesar El comité organizador estreno de la película Limpia Botas 2 El regreso del señor Cuchillas Anuncia a los medios de comunicación y a todo el pueblo de Guinea Ecuatorial Que por razones técnicas y ajenas a nuestra voluntad Se suspende temporalmente la fecha de estreno Comunicando también a los que ya compraron entradas Que la reserven hasta la nueva fecha que se comunicara oportunamente Pedimos disculpas por las molestias causadas Buenas noticias Para los fanáticos que no pudieron hacer sus reservas A espera de que en la próxima cita de estreno El señor Cuchillas no falle el tiro Y al fin descubramos cómo sobrevivió a esto ¿Cómo? ¿Cómo que todavía no te has suscrito a nuestro canal de YouTube? Y que no nos estás siguiendo en Instagram Si quieres estar al tanto de todos los posts De todo lo que subimos, los videos, las noticias De este precioso y maravilloso programa Que sé cuál está Te tienes que suscribir y seguirnos a nuestra página de Instagram Y a YouTube por supuesto Venga, estás tardando en suscribirte Bueno mis queridos stars A que os está gustando un montón La nueva temporada El nuevo programa Yo sé que si no lo creo Lo sé Pues vamos a seguir ofreciéndoos lo mejor Y seguimos en lo sucesivo Y os traemos Chisme Salseo del bueno Que sé que os gusta un montón Desde El embarazo confirmado de una celebrity Que todos conocemos ¿Quién será? El brutal estreno de Flor Venden Oh Dios mío ¿Qué habrá hecho ahora? Hasta todas las polémicas trending De estos últimos meses Uy 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 Así que busquen sus líneas stars Y que esto viene galentito Han pasado ya varios meses Desde nuestra última cita Con la famosa presentadora Pamela Ceriche Cita en la que nos reveló Varios secretitos Que entre ellos Estaba el deseo de ser madre de nuevo Tras un seguimiento De dicha predicción Pudimos constatar avances Del embarazo Y lo contentísima Que estaba por ser madre de nuevo Desde Equal Life La deseamos muchas felicidades Por el nuevo cumplido Y el nuevo regalo Del nuevo año El talento no se hace Se nace Es el ejemplo palpable De la reina del género Ensalada rusa Que hiciera Este año Regalándonos Su tema titulado Número 1 De lo que no podemos dudar Es el brutal parecido De nuestra flor Con la diosa del pop Queen Lee En interpretación Puestas sensuales En escenas Y hasta parecido físico De lo que no estamos Muy seguros Y nos intriga Es el parecido De el modelo Todo sweet Del vídeo Con el artista Romy Solove Que por cierto También cerró el año Con los siguientes temas ¿Vosotros qué opináis De los parecidos mencionados Y de estos últimos lanzamientos De fin de año? Os leemos en los comentarios Bueno mis queridos stars Y seguimos con la música La gala musical más esperada del país Volvió a lucirse el pasado 11 de diciembre del 2021 Y como siempre Madre mía No todas las decisiones suelen ser bien acogidas Por nuestro querido público ¿A qué sí mis queridos stars? Estamos en sintonía Aún así No nos queda más No nos queda otra Que aceptar Las decisiones de sus expertos Y presentaros a vosotros Los galardonados Me tomo colaboración del dúo Para que el año pasado En la persona de Perfecto Romy Solove Y D.D.Pish Perfecto Romy Solove Y D.D.Pish Recordemos la justicia La justicia ¡Girando plato! ¡Girando plato! ¡Girando plato! ¡Girando plato! ¡Girando plato! ¡Girando plato! Aquí tenemos a la representación ¡Girando plato! Mejor artista revelación 2020 es ¡Yuri Tereo! ¡Yuri Tereo! ¡Girando plato! ¡Girando plato! ¡Girando plato! ¡Girando plato! ¿Quiénes son Gís? ¿Quiénes son Gís? Y a un hermano mayor Siempre está ahí La gente ¡Girando plato! Sin falta Por favor ¡Girando plato! ¡Girando plato! Mira esta higota Mujatera De Young Piki ¡Girando plato! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, e intento saber canalizar los problemas. Eres de las que viene la parte positiva de las cosas siempre. Sí. Os odio. Soy una persona acogedora, muy acogedora, muy simpática sobre todo, pero no me busques la parte mala que también la encuentras. Muy cuidado, queridos stars, no la provoquemos, eh. En cuanto a mi faceta de locutora, wow, llevo metida en ese mundo muchos años, exactamente, antes de cumplir los 18. ¿Ya hacías radio? Sí. Qué fuerte. Sí, febrero de 2014 es cuando empecé, entré en Asonga, antes de cumplir los 18. Y fue, es muy curioso saber cómo entré a trabajar en la radio, porque meses antes estuve muy enferma y en eso estuve escuchando el programa, en ese momento se llamaba Arriba la Mañana, lo que ahora Cerón y Boricó, Boricó y se llama Las Mañanas 3.0, sí, estaba escuchando. De hecho, Sandra fue ese impulso, Sandra Scioto, fue ese impulso de, wow, me encanta, quiero hacerlo. Y meses después se me presentó eso de, había un casting y me presenté de los 40, bueno, fui afortunada. Y te cogieron, qué bien, qué bien. Sí, ahora, por ejemplo, en mi faceta de locutora presento un programa de fútbol. ¿Fútbolera que tenemos? Sí, el programa Ahora Punta. Llevo metida en ese programa desde 2016, primero con Pedro, que ahora mismo se encuentra en España, pero año después, año y medio después, es cuando me dieron las riendas de, mira, tú puedes. Así que llévalo sola. Pues qué bien, oye, pues qué bien, vamos evolucionando. Sí. Vamos con la siguiente pregunta que dices, si tuvieras que elegir entre ser presentadora de televisión horario, ¿con cuál te quedaría? Radio. Vamos a hacer lo que has mamado desde siempre. No, he sido presentadora de televisión. Sí, de, ¿cómo te cuento? Después que empecé en la radio, hacía en ese momento primero batch. Tuve que dejarlo a medias, porque dije, mira, preu o radio. Bueno, porque las dos cosas no podía compaginarlas, porque tenía eso de quiero aprobar la selectividad y lo dejé. Cuando volví otra vez, ya habiendo aprobado la selectividad, cuando volví a Malabo otra vez, me cogieron esta vez en televisión y si me pones a elegir, siempre voy a elegir radio porque radio es libertad. En la radio te puedes expresar libremente, eres, en cambio la tele eres muy cuadrado, tienes, no, la imagen así, no puedes, no puedes sentarte así. Ya es porque la radio, o sea, se centran en una sola cosa, es muy específica, que es simplemente voz. Y en la imagen compagina muchos más factores, que es imagen, voz, iluminación, color, sonido, o sea. Pero te puedo asegurar que hay más trabajo, es mucho más complicado trabajar en radio que en televisión, porque tienes que, sí, porque tienes que ganarte a una audiencia solo con tu voz. Muchos en televisión se lo ganan porque no han visto, van bien vestidos, han visto a una persona guapa, sí. En cambio nosotros tenemos que hacer ese trabajo simplemente con la voz. Eso es verdad, ¿eh? Sí. Qué lista, qué lista. Bueno, Teresa, seguimos con la tercera pregunta. ¿Cuál fue tu peor experiencia profesional que no quieres repetir y la mejor que te gustaría revivir? Mi peor experiencia profesional ahora mismo no me viene, pero he pasado peores momentos, como por ejemplo, la primera vez que presenté en televisión, sí, fue una de las peores experiencias, mi primera vez en cámara y no hicimos eso de falso directo y era un programa en directo. En directo. Era un programa en directo y no fue nada agradable, no fue nada agradable. Me puse nerviosa, me quedé en blanco y se tuvo que cortar para que yo pudiese... Tranquilizarse. Sí, pero no había nadie que te daba pautas o algo. Ese es el caso, cuando te hablan por primera vez por un pinganillo y tú estás frente a una cámara en directo, la primera vez, y no tuve esa oportunidad de vamos a probar con falsos directos, no. Directamente a saco, no. Madre mía. No, así, y fue una de las peores... ¿Y la que mejor? Las mejores experiencias, bueno, las estoy viviendo ahora. ¿En tu trabajo? Sí, en mi trabajo las estoy viviendo en esos precisos momentos. Con Ronnie he aprendido mucho, me ha dado mucha caña, es mi jefe, me va a matar luego, pero ¿qué le vamos a hacer? Me ha dado mucha caña, pero estoy viendo frutos del esfuerzo y empecé... ¿Y de esa caña que te ha dado? Sí, y ahora mismo, de hecho, el fútbol es mi pasión, ver fútbol, hablar de fútbol es mi pasión. De hecho, ¿cómo te explico? Ya llegué a la fase con mis amistades, por ejemplo, si estamos en un grupo de amigas y por ahí hay un grupo de chicos hablando, cojo mi silla sin darme cuenta, me voy a sentar con los chicos a debatir sobre fútbol. Claro. Y me encanta, me encanta. Y a mí eso también me suele gustar, porque es lo típico de enseñar a la sociedad y esta ecotugina que es muy cuadriculada, que las mujeres también pueden saber mucho hasta más de fútbol que ellos, no porque ellos se ponen, venga, gol, no sé qué, y son súper machorros, pues la mujer no lo puede hacer eso. Y ese es el caso, hasta lo hago mucho mejor que muchos son. Muchos de ellos, o sea, eso no tengo ninguna duda, cariño, eso vamos. Gracias. Eso vamos. Vamos con mi parte favorita, preguntas calientes, de Hot Cost. No seré responsable de todo lo que diga aquí. Mira, voy a echarle la culpa al cóctel, ¿eh? Aquí se puede culpar hasta al productor del programa. También, mira, se le puede culpar. Vamos con la primera. ¿Por qué crees que las mujeres se exhiben públicamente en trajes de baño, pero no se dejan ver por cualquiera en ropa interior? La verdad es que no lo sé. ¿Por qué? Mira, el que ha hecho esta pregunta es una pregunta muy machista, que lo sepas. No lo sé, ni puedo responder a eso, porque yo no soy una mujer normal. Sí, porque suele, a veces hay gente que me dice que soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer por mi manera de pensar. Es lo mismo traje de baño que ropa interior. ¿Por qué te va a dar vergüenza una cosa así y la otra no? A ver, yo, respecto a esta pregunta, que es verdad que las hemos estado repasando, pues no la he visto, se me ha escapado, es que yo creo que el traje de baño, a ver, está hecho para mojarse, para la piscina, para la playa, y tú has notado, y tú notas que en el traje de ropa interior es como más para ti, porque usa una tela más fina, lo sientes más íntimo, porque yo creo que es algo más táctil, más sensual y como que no puedes dejar que cualquiera lo vea, y aparte tiene más transparencias, porque un traje de baño no enseña tanto, no enseña el pezón, no enseña tanto la concha. Depende de lencería, ¿eh? No, por eso digo que la lencería es la que provoca más en ese sentido, pero el traje de baño no. Ah, es porque han dicho ropa interior, porque a veces tenemos sujetadores que son iguales que... Es que yo con ropa interior voy directamente a lencería, y es verdad que hay bragas que, en lencería fina, pero bueno. Yo estaría de acuerdo contigo en ese aspecto, porque muestra más que el bikini. Que el bikini, claro, sabes. Bueno, vamos con la siguiente, ¿te atreverías a quedarte en ropa interior en público por 5 millones? Incluso por 2. Mira, con 5 millones me quedo de ropa interior y te hago el pino. Es cierto. Es que vamos, o sea, hola, sabes lo que me va a solucionar esta pasta, querido, o sea... No me vas a tocar, en plan, es verme en ropa interior. Es que, hola, y te hago la voltereta, te hago el pato Donald, te hago... Incluso pasarela si es necesario. Pues oye, pues mira, estás... Pienes a apostar, venga. Vamos a ver si llegamos a los 5 millones y ya se queda. Vamos con la siguiente. A ver. ¿Con qué famoso e inesperado te gustaría estar a solas? Famoso internacional, nacional... ¿Internacional? Tira más por ahí, mejor. Roman Reigns. Es su actor, ¿no? No, es... Bueno, es actor, sí, pero también pelea en la WWE. Sí, ay, Dios mío. Que es de... Hace catch. Qué fuerte. Me va a hacer cuento a mi mamita, a mi mamita le encanta el catch. A mí también. Dios mío. Es mi segundo deporte favorito. O sea, que tú estarías en contra o a favor con que es falso o es verdad los golpes. Que se dan. Bueno, yo prefiero no entrar en eso y quiero mantener eso. La fantasía. Me encanta. Sí, no quiero meterme en que sea falso, no. Pero, por ejemplo, a Roman Reigns yo le vi... Sangrar. No, no solo sangrar. Estuvo dos semanas en el hospital ingresado porque Triple H le rompió la nariz. También pasó, estuvo ahí. Ahora mismo, por ejemplo, ¿por qué no podía pelear? Porque tenía un tumor. ¿Y cómo van a ser falsos? No quiero entrar en ese debate porque... Es un niño que no quiere saber si Papá Noel existe o no existe. Mira, darme regalos, dármelos por detrás, pero no me rompáis la fantasía. Madre mía. Roman Reigns. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Y vamos con la última, joe. Hay que hacer esta parte más larga. ¿Qué puntuación te darías del 1 al 10 en la cocina y en la cama haciendo cosas? En la cocina, un 8. Porque hay platos que, vamos, si son tradicionales, me los sé todo, solo que no lo hago porque no me da la gana. Es una cosa. Pero ya me traes platos europeos, no me quiero meter. Así que me doy un 8, si es en plan platos típicos de aquí. Sí, el PP sub, un 10. Si pudiese haber una nota más que 10, te lo daría. Me la darías. Me la daría. En cuanto a la cama, pues... Al menos nadie se ha quejado hasta el momento y todos siempre dicen cosas bonitas. Cariño, ¿que te vas a dar un 10? Bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Cariño, yo me doy un 100, así que, cariño, no te preocupes, tú date un 10. Bien, hoy, bien evaluada. Pues, chicos, ya sabéis, ¿estás soltera? No quiero entrar en detalles. Me mientes, entra. Algo ahí. Sí, hasta me han propuesto matrimonio incluso. Vaya, por Dios, tienes que esperarte la parte de la exclusiva. Cuidado, estás comprometida. No. ¿Le has dicho que no? ¿Le has dicho que no? ¿Le has dicho que no? Don't fuck off. ¿En serio? No. No, en plan, ¿vamos a la exclusiva después o ya estamos en la exclusiva? Es que ya me estaba enganchando. Ya me estaba enganchando. Vale, vamos a... Hostia. Venga, venga. Vamos ahora, seguimos la entrevista y vamos ahora con actualidad y polémica. Aquí nos mojamos, ¿eh? Hombre. Vamos a lo que toca. Los star quieren sangre. Si hay una piscina cerca, pues nos mojamos. Nos mojamos. Vamos a pronosticar y a veces incluso apuesto saldo. Madre. Sí, con mi audiencia siempre lo hago. En cuanto a la evolución del Zalán Nacional, bueno, los chicos, Juan Michacho está haciendo un buen trabajo, se está esforzando, pero como él se está quejando, y yo también estoy de acuerdo, no tienen medios económicos, no le están dando los medios económicos como para hacer bien su trabajo. Es que siempre es el mismo problema. No está teniendo esa vía libre de, haz bien tu trabajo, porque por ejemplo, él se está quejando actualmente de, no le están dando los medios necesarios para que él pueda poder ejercer su trabajo. Me refiero, me quiero referir exactamente a los billetes, para ir a ver, jugar a los de fuera. Ah, y para poder aprender, o sea, eso es muy buen método. Para ver si están, sí, para ver si están en forma cuando ya les, ya les convoca, eso no lo tiene, solo dice. Ah, para ir a evaluar a la competencia. No solo la competencia, para ir a evaluar a sus propios jugadores. A sus propios jugadores. Sí, por ejemplo, Pedro Villán está en el Sassuolo, los demás están en diferentes clubes, él tiene que salir de aquí a ver cómo juegan y así de alguna que otra manera saber que este me va a servir en la convocatoria, este no le veo muy en forma. Ah, para ir poniendo, seleccionar. Por ejemplo, en este último partido ha tenido hasta siete bajas, siete bajas de las importantes, pero aún así es normal que hayan perdido contra Tunisia, yo estoy de acuerdo, pues vamos, es una potencia mundial en cuanto al fútbol se trata, Tunisia, y que hayan perdido por 3-0 y con tantas bajas hicieron un buen trabajo, solo que... Se mantuvieron bien. Sí, en el medio del campo se están notando ciertas ausencias como la de Pedro Villán y en la delantera falta el gol, eso es lo único que hay del Zalán ahora y eso quizás sea por las bajas, ya veremos en la próxima convocatoria. Madre mía, pero es que siempre es el mismo problema, siempre faltan medios, es que no ayudan para nada, es que es el mismo, si entramos en debate en eso es como que no vamos a acabar la entrevista, porque es que siempre para cualquier actividad cultural o para cualquier apoyo a alguien que quiera realizar bien su trabajo y tenga que depender siempre del gobierno, siempre es lo mismo. No, yo creo más bien que lo están haciendo porque es un entrenador ecuatorguiriano, yo creo, porque por el simple hecho que han estado aquí gente como Becker, pero no creo que hayan tenido, aparte de problemas con que les quieran pagar, todo después de haberles despedido y todo eso, pero no creo que ellos hayan solicitado ciertos medios, o sea, no creo, así que yo creo que... Encima desfavoreciendo a tu propia nación. Y aparte de eso, lleva meses sin cobrar. Encima. Lleva meses sin cobrar, creo que ocho, nueve, nueve, diez meses lleva sin cobrar. Es que así no se puede trabajar ni cómodo ni nada, es que no me extraña que no... Ese asunto también está ahí. Madre mía. Así que tenemos aquí actualidad y polémica, cariño, queridos stars. Vamos con la siguiente pregunta, ¿qué es que la ausencia de algunos de nuestros pichichis ha influenciado en el rendimiento de la selección en esta competición? Y si tuvieras que dar una sugerencia, ¿cuál sería? Bueno, ya nos lo has contestado antes que ha habido grandes ausencias, pero ¿qué sugerencia darías? Bueno, que la organización le dé los medios necesarios para que pueda hacer bien su trabajo. Es que simplemente eso, porque si tú ya le das la comunidad a una persona para que pueda realizar bien su trabajo y encima te lo... Y encima eso te... ¿Cómo te puedo decir? Beneficia. Te beneficia y te da la garantía de que va a hacer bien el trabajo y que va a sacarlo. Ahí. Entonces no hay ninguna queja, porque luego otra cosa sería que tú le das todas las comodidades y él falla y es como, ya no tienes ninguna excusa, ya no tienes queja. Sí. Es que tienen que empezar a reflexionar. Me parece una muy buena sugerencia, aparte es simple y obvia. Me parece muy buena. Vamos con la siguiente. Cítanos a tres de tus mejores fichajes en la selección y tres que deberían esforzarse más. ¡Wow! Los que deberían esforzarse más. ¿Por qué empiezas por lo malo? Para acabar con lo bueno. ¡Ay, la alegre! Pablo Ganet se tiene que esforzar más. Los recién llegados, ¿no? Siafá, Balboa, sí, se tienen que esforzar más para hacerse un hueco... En el equipo. En el equipo. Y que se les haga notar. Sí, claro. Tienen que mostrar que nosotros también estamos aquí. Entrenamos, trabajamos duro para conseguir esto. Y aparte de eso, el fútbol nacional, ¿sabes? No se está considerando a los nuestros. Ellos se tienen que esforzar mucho más. Eso tienes muchísima razón. En el fútbol nacional, por ejemplo, en esta última convocatoria solo ha habido cinco de la... de la liga nacionales. ¡Ah! Sí, solo ha habido cinco convocados. ¡Madre mía! Y eso... Él pone más la mente en los que están fuera. Los que están trabajando fuera. Sí, sí. No sé, porque es que siempre los guinanos piensan en fuera, que si fueras mejor, sabiendo que aquí puede ser mejor también. Por eso, para eso, si se ponen a trabajar, si trabajan duramente. Sí, pero hay otros que acaban de venir al país y no han podido estar en esta convocatoria solo por el simple hecho que no ha habido competición y no han estado en rodaje. Sí, eso también ha estado ahí. En cuanto a los mejores, que yo considero mejores, mejores en este país y que tienen mis respetos, está Felipe Obono. Está ahora mismo en nuestra selección, está Pedro Bián. Sí, también tiene mis respetos. Es muy bueno. Y se nota eso de líder, ¿no? Está Emilio. Ah, es el capitán del equipo. No, no es el capitán. El capitán es Emilio. Ah. Es Emilio. Es que yo de fútbol. Yo me entero siempre de los básicos para poder saber. Obviamente siempre hay que saber un poquito de todo, pero ahí en profundidad como tú, cariño. Está José Miranda, le llaman Josete, es buenísimo. Ese bajito como que tiene lo suyo. Siempre los bajitos, mira, como Leo me dice, siempre los bajitos tienen siempre en el campo podemos verse con más agilidad. A mí me suelen decir que por ser bajita estamos más cerca del suelo y es más difícil que nos caigamos. Ya, eso suele pasar. Pues oye, me parece muy bien, es un buen trío. Sí, sí, son buenos. A capo, solo que esta vez no ha podido estar, está lesionado, pero suele ser un buen defensor y hay jugadores potentes. A ver si se les valora más y se les da el espacio y el sitio que se merecen. Hombre, por algo está en el Cádiz. Bueno. Y respecto a aquí, es que es un tema que me interesa y tiene una profesional del deporte, queridos stars. Del deporte. Del deporte. Del deporte. No te menúmeras. No, no soy más del fútbol. Pero sabes que solamente eres más del fútbol. Pero no hablas de baloncesto, no hablas de... No. ¿Solamente fútbol? Sí. Entonces, si yo te pregunto sobre la participación de Guinea Ecuatorial en los Juegos Olímpicos, ¿qué me podrías decir? Depende de... Bueno, si es por los Juegos Olímpicos pasados... De los de Tokio. Entonces, te diría que... Pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó y ahí se quedó. Y ahí se quedó, sí. Pero no sabrías decir en qué podríamos mejorar. Es que no estamos trabajando. No estamos trabajando. Por ejemplo, desembolsan los fondos. Uno de los detalles de ahí, se suponía que tenían que ir hasta cinco periodistas. Y solo vimos a uno. Ya. Y el resto de caras no se sabía. Cada uno fue hacer turismo. Fue hacer lo que le dieron la gana. En cuanto a los que fueron a participar, que fueron creo que dos. Sí, creo que dos o tres fueron. Natación. Fueron natación, atletismo. Atletismo. Y, por cierto, fue la última. Fue horroroso. No sé. Es que yo sabía. Yo solamente cuando me dijeron. Guinea Cuatro va a ir otra vez a los Juegos Olímpicos. Después de la última vez que el nadador se ahogó. Un nadador. Que se ahogue. Es que yo. Que te crees que... O sea, esto me parece ya flipante en este país. Es que Guinea no es que sea un país. Guinea es otro mundo, la verdad. Entonces, a mí me pareció flipante. Yo digo, ya me entraban los mil calores cuando ya me enteré que vamos a ir. Yo digo, bueno, Jersey, eres siempre negativo en cuanto a tu país, querido. Quizás... Quizás algo... Al menos penúltimo. A mí me pare, entre que la nadadora entra a la piscina antes de que den el pip, el toque de salida. Se cae. Pero, ¿qué te pasa? Descalificada. Pero al momento. Y es una cosa... Y el otro, último. Último. Y que su excusa sea... No, es que hasta los favoritos daban codos, patadas. ¿Qué me estás... ¿Qué codos y qué patadas? Si cada uno está en su... En su línea, corriendo, entrenándose. ¿Y tú crees que van a tener el tiempo de darte un codazo como si fueses el mejor corredor del mundo? Ni que fueses el primero. Es que yo creo que tú lo has hecho mal. Asume que lo has hecho mal. Di que lo siento y decepciona mi país o lo que sea. Se te va a entender. Hasta se te va a tener pena. Pero no te vengas de quejarte, de decir... Es que me daban codos, patadas, hasta... Es que... Me caliento, tía. Es que me caliento. No. Pero bueno. Y vamos con el cierre. Vamos a tomar esta preciosa entrevista y divertida y dinámica que estamos teniendo. A ver. Es decir, ¿es alguna exclusiva tuya para los stars? Lo hemos dejado en pausa, cariño. Nos has dicho... No sé de quién me hablas. No, sí sabes de qué te estoy hablando. A ver. Nos has dicho que te han pedido la mano. ¿Estás comprometida? ¿O le has rechazado? Saca por esa boquita, cariño. Venga. Cuéntanos, queridos stars. Saca, saca, saca. Venga. Pues... Es que me da hasta risa. No. Ni sí, ni no. Ahí me quedé. A mirar el mensaje. A admirarlo. Y lo puse... Hice la captura. Puse mi estado. Y me dicen... ¿A ti quién te va a pedir matrimonio fantasma? O sea, que la gente pensaba que era mentira. O sea, el típico... Pero el que te lo ha pedido... El que te lo ha pedido es tu pareja, pareja. Sí. Madre mía. ¿Y te lo ha pedido por mensaje? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te explico que no tengo pareja? No tengo pareja. Me acabas de decir que así, cariño. No, no. ¿Cómo te digo? Te lo ha grabado. No tengo pareja, tengo pareja, no tengo pareja. Ahí estoy. Ah, estás en un mundo stand-by. Sí. Y como una persona que se supone que no sabes si eres pareja o no, te pide matrimonio. Porque se suelen aburir. ¿Qué quieres que te diga? Madre mía. Yo creo que... Espero que le hayas mandado la mierda. Porque es que... En fin, ¿eh? No tienes otra cosa que preguntarme que si te quedas conmigo. No, fue muy bonito. Mi capitán me escribió eso. Bueno. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Cuáles serían tus proyectos a corto y a largo plazo? A corto plazo. Trabajar más e intentar ser la mejor en mi... ¿En tu campo? En mi campo, en mi trabajo, sí. Y empezar a trabajar ya en mi defensa. ¿En tu defensa? Mi tessina. Mi trabajo de fin de grado. Ah, de fin carrera. Sí. De fin de carrera. De final de carrera. Sí, estoy muy vaga en eso. Madre mía. Es que es la verdad. No sé, a mí me ha parecido como lo más emocionante. De defender algo de lo que al fin acabas de estar preparándote. Y sobre todo si la carrera que tú vas a... Sí. Lo que vas a defender te gusta, ¿sabes? Entonces es como más... Que das argumentación, das más vocablos. Para eso se tiene que preparar. Y aún no he empezado. Y aún no has empezado. Estoy en la introducción y miro. Y dices que, Dios mío, lo que voy a acabar. Y ahí estoy. ¿Eso es tú a largo o a corto plazo? A corto plazo. ¿Y a largo? A largo plazo cerra... A ver, ¿quién? No sé. A largo plazo tener a mi segundo hijo. Ah, eres madre. Sí. Yo no sé, tengo... Gracias. Eso es que soy mi mamá. No, tengo un niño, un baroncito ya de... Bueno, en nada hará cinco años. Que hay que tener la parejita. Sí. Y ahí limitarme. Oye, 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 qué bonito, qué bonito. Que quieres ser madre más. Qué bonito. Y bueno, vamos con la última. Y acá vamos. ¿Algún consejo que te van a decir para nuestros queridos stars, para el programa, para la plataforma? Sí. Sí. Que una entrevista con ella es lo mejor que te puede pasar, porque no te das cuenta que el tiempo pasa. Ay, gracias, gracias. No, que... Me voy a poner... Mira, de lo negro que soy me pongo rojo. No, que muchas gracias por haberme invitado. No soy muy de... Soy más de entrevistar a gente... A que te entrevisten. A que me entrevisten, sí. Ha sido una exclusiva. Soy afortunado. O sea, desvirgado conmigo. Uy. Qué bonito. Mejor no vuelvo a soltar nada, porque al final la liamos. Bueno, pues aquí acaba la entrevista. Un placer que hayas venido. Gracias a ustedes. Y hasta aquí, queridos stars. Espero que les haya gustado todo. Espero que se hayan divertido, se hayan entretenido. Y nos vamos a ver en la siguiente entrevista y en el siguiente capítulo. Un beso. Que no esté muy fibroso, pero que esté bueno. Que huela bien. Amararme a la cama, porque yo quiero verlo todo. ¿Te quieres un Christian Grey en tu vida? No estamos porque estás soltera. Este no es un bus. Están grabando esto, ¿no? Pero tiene que agredir. Esa persona es una mala persona. Bueno, mis queridos stars, ya saben, si os ha gustado el episodio de hoy, denle like, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún solo capítulo. Comenten, no hate y nos vemos en el próximo programa. De mejor las cosas han salido muy mal, dejamos eso así. Así que las guineanas somos guapos. Y si no, 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 no. No, 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 no. Es que la saben mamar. La saben tragar. Esto arreglando el costal de mi casa, maic, quiero morar, vamos a. No esa chica que sabe decir que es mi una mulata, mi una mulata, mu la mulata. Pues tingüey no gue beta doble que mi. Soy una mulata, papá nego, mamá blanca, libanesa. Sí, me llamo a Minata El demonio existe, la mujer es la prueba Y lo matiza